Hola, bueno, ¿cómo estamos? Bueno, yo muy feliz porque hoy se ha dado algo muy mágico y es el encuentro con Lorena Martín, que es una divina que nos va a enseñar a despertar este divino femenino para mí es un ejemplo a seguir en cuanto al despertar de la energía femenina que es algo que tenemos que empezar a practicar y poner en juego en este momento, así que ya la estoy viendo ahí a Lorena así que la vamos a invitar, gracias Hola Hola, hola Ahora por el momento estamos viendo tus dedos Ahí está, ahí vemos así Hola hermosa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, re feliz de este encuentro así Esporádico, ¿no? Inesperado, claro, inesperado, me encantó Energía, podríamos decir ayurvédicamente hablando, energía de bata, me encanta Sí, la verdad que bueno, están llegando ya los encuentros y esta mañana ha sido así, ¿no? Ya rápido digo, o ahora o nunca porque estamos al momento, es decir, es al toque, no podemos permitirnos que una línea del tiempo se desvíe porque ya es holocopo o ya se fue Me encantó y te seguí, te seguí porque dije bueno, si me lo está diciendo es por algo, así que vamos por eso Me conozco, ahora me voy a México, hay un llamado muy grande, tengo más de 40 entrevistas por hacer, o sea, no sé si me entiendes y así sonó, muchas sincronicidades, estás justamente al lado donde estaba yo esta mañana, es decir, ¿qué pasa? Ahora justamente mi papá me dijo, pues le hizo el filtro, digo, vamos a ver, digo que todo se da por alguna razón y adoro las entrevistas así de... Gracias, gracias Muchas gracias, sí, yo también, la verdad, no me lo esperaba y fue como bueno, dale, vamos, vamos con todo Pero es tu voz, o sea, creo que, no sé si te lo comentaba esta mañana, mientras me estabas hablando me estaba, estaba leyendo tu frecuencia y tienes una frecuencia súper poderosa me estaba mandando la sincronicidad y el orden que tienes, tienes un orden espectacular y sobre todo tu propósito, tu propósito tiene que ver con la misma misión que estamos dando por lo tanto, me ha llevado, o sea, en ese momento que me estabas hablando he podido ver todo lo que estás intentando manifestar, es decir, lo tienes ahí y es como veo tus jugadas y estoy viendo como, estoy viendo todo lo que estás liando y digo, es de la mía, no se puede dejar ¿Dónde estáis? Estamos aquí Pues ahora, dale Gracias, gracias Bueno, a ver si después manifestamos este encuentro en persona porque la verdad que para mí también es divino esto que te contaba hoy de encontrarnos, bueno, encontrarnos con las almas afines es como estar más en resonancia, más en equilibrio, más con nuestra misión, nuestro propósito de vida porque no estamos acá de casualidad, así que ni estamos acá para nada sino que estamos acá cumpliendo una misión y nuestra misión y nuestro don y talento es importante así que me parece súper bonito este encuentro y bueno, empezar a manifestar, ¿no? la realidad bonita que merecemos Espera, voy a avisar que se me olvidó decir que estaba aquí en mi telegram porque me han dicho que avisara y estaba poniendo al nene con los deberes y todo que he llegado con muchísimas cosas y digo, ya, y ahora estamos Muy bien, Lore, muy bien Bueno, Lore Te suena un poquito Te suena un poco, cuando haces así, no sé si sabes que te suena un poco el micro Para que, cuando te roces ¿Suena? Sí, suena Vale, gracias, gracias por avisarme Bueno, corazón A mí me encantaría preguntarte un montón de cosas No sé si vos tenés algún tema Ah, hoy es justamente Hablamos hablado un poco de los registros akashicos Que vos me decías Que estaban como Como me dijiste, como abriendo Los podemos abrir pero en diferentes frecuencias ¿Algo así me dijiste hoy? Sí ¿A qué te referías? Vale Bueno, me voy a presentar Más que nada para que me conozcan un poquito más ¿Sí? Y sobre todo para la gente que no me conoce Puede ser incluso a veces un poco ¿What? Es decir, ¿por dónde te pillo? ¿No, Lore? Todo muy bien Me resuena lo que dices Pero no te puedo entender No te puedo seguir Es más fácil de lo que parece Lo que pasa es que hemos puesto muchos nombres Y al poner de muchas formas distintas Nos estamos liando entre nosotros Pero has visto que cuando ya leo la frecuencia No hay nada que ocultar Porque estamos viendo realmente la intención multidimensional Es lo que me ha pasado en este caso contigo Tienes una frecuencia de intención Que es la que me estaba llegando Por lo tanto salta un montón De interferencias posiblemente O de líneas que a veces no son afines Cuando hay una afinidad Y sobre todo una correspondencia como tal Y una manifestación como la que se ha dado Es cuando allí se encuentran Entonces hablamos de los akashicos Los akashicos digamos que son los paquetes de datos Que se van registrando por toda esa parte Pero como yo, la gente que no me conoce Me considero pues un catalizador ¿No? Soy un catalizador Soy una mediadora Entre varias civilizaciones Porque entiendo el lenguaje de los códigos De hecho, no es nada fácil Pues haberse puesto una prueba aquí tan grande De decir, bueno, sí, todo bien Pero ¿cómo lo haces para recuperar a un compañero tuyo? Que a lo mejor, como me ha pasado Están muy metidos en su personaje Se han metido en sus posiciones Doctores, ¿no? Abogados Muy bien, pero ¿cómo te digo yo? Que por ahí no era ¿No? Con sus pisos Con sus consultas Y, ¿no? Sus casas Sus viajes Ahí por ahí Todo bien Pero te faltó un pequeño detalle ¿No? Y tu misión ¿Sí? Y están a veces que entras Y todo perfecto Entonces Por eso Me resuena mucho lo que estás haciendo Porque el momento ya El momento es de Fusionar ¿No? El conocimiento ya De la medicina convencional A la parte espiritual Que ya estamos empezando Pues A trabajar Esa parte Como te decía Que no es nada No tiene nada que ver O sea, nunca tuvieron que separar La ciencia de la espiritualidad Y ahí me encantan mis amigos Porque son esos debates Que digo Es que yo soy científico Y digo Me encanta Me encanta porque te vengo a recordar La parte metafísica Que olvidaste Pero estamos hablando de lo mismo Entonces me considero Pues aquella reprogramadora Y sobre todo un catalizador No espero a que la gente Te pueda caer bien Porque eso ya lo traigo conmigo Es decir Es algo que Yo vengo a traer el mensaje Y no me hago responsable Del que lo entienda Es decir Cuando ya viene Te lo puedo explicar Pero Yo vengo a hacer esto Y es cuestión de tiempo Que cada uno se ordene Porque lo que venimos a hacer Es ordenar Los nodos armónicos De cada persona Y muchas veces Las personas Están cantando Una sintonía Que ni es suya Y cuando le vengo a recordar Que oye Todo bien Pero esa no era tu música Ay no molesta tanto Y como te lo digo ¿No? Ese es el punto Entonces hablamos De que los registros akáshicos Hay un montón Pero vale Ahí vamos ¿Qué línea es la correcta? Y eso es lo que yo vengo trabajando Y por eso me están haciendo Tantas entrevistas ¿No? Habría que mirar bien claramente La totalidad del porcentaje Vibracional de cada ser Pero cada uno Va resonando En función de unos valores Que esos valores Se van complementando La gente que me conoce Que ya voy haciendo formaciones Sobre todo para terapeutas Y que tiene que ver Con la psique Las esferas mentales Es como vibro Una coherencia De que no me la cuelen Porque vale Los registros Pero aquí te estás abriendo ¿Qué nivel vibratorio tienes? Si el código Que te estás dando El pálido para ese Porque tú no puedes Entrar a una información Que no te pertenece Y si no tienes El código Del representante Como decía muy bien Pues introduce el dígito Tampoco Porque tú no tienes Ninguna base No tienes O ningún cercano Por decirlo así No tienes memorias Que te puedan hacer En resonar Con una información Por lo tanto El gran incógnito ¿No? ¿A dónde nos estamos informando? O sea ¿Dónde nos estamos conectando? Porque hay muchos akashicos Que están encriptados Y ahí es cuando Empieza el segundo debate Eso ya Una cosa es el despertar Cuando ya medianamente Estamos despiertos Que sabemos que Los malos malotes Aprovechan La falta del conocimiento Y la ignorancia Completa en este campo Porque bueno Están sintiendo Despertar Y les vamos a meter Con esta metodología Claro La gente se mete Con una forma específica De hacerlo Sin embargo A veces no es la suya Vibracionalmente Por lo tanto No pueden activar Algo que Solo Se da por resonancia Y ahí es cuando Empieza todo Entonces digamos Que los registros akashicos Que son correctos Sería de la persona Que vibra En la coherencia absoluta Una persona Que vibra Con la coherencia absoluta Estás hablando Con el corazón La persona Que es amor incondicional En todos los ámbitos De su vida Veríamos Las amistades Las manifestaciones Su trabajo Ya no considera El trabajo Está hablando De que Su estilo de vida Le mantiene O sea Está aceptado Completamente Con lo que es Con su misión No vemos competencia No se ve rivalidad Es decir Estamos Creando la realidad Que queremos ver Y somos Los co-creadores De verdad Somos esos dioses Manifestados Pero no por el ego No Somos el resumen Y el resultado De la totalidad De tu conocimiento Que sostienes Entonces Cuando abrimos Un registro akashico Dependiendo de la persona Estará viendo La intención Que quiere llevar Detrás De la manifestación Por lo tanto Cuando abrimos Un registro Para el colectivo Debería ser Un porcentaje Específico Que resuene Con las mismas Características Que van a querer Vivenciar Todos aquellos No es aquello Que realmente Que va a pasar Lo puede hablar Es que Hay puntos distintos Porque hay muchas líneas Que van a ser diferentes Entonces Mi línea del tiempo Va a una velocidad Que a lo mejor Al del vecino enfrente No es igual Si procesa mucho Más lenta La información Por lo tanto Yo no voy a ver No me va a dar tiempo O a él A la velocidad Que voy yo Entonces empezaremos A ser por esa coherencia Cuando empezamos A tener un estado Liberatorio Mucho más potente Empezamos A que subimos dimensiones Y en esa dimensión Cuando ya llega Todo tu ser multidimensional Podemos encontrarnos Que es lo que nos pasa A ti por ejemplo Una llamada Súper rápido He podido testar Bueno sí Dice ¿Cómo? Porque te testé Mientras te estaba hablando Ya me estaba llegando La información Pum pum Vale sí De la mía Ya Entonces era ese momento Vamos a alinearnos A esa línea del tiempo Entonces Digamos que tú Me estabas hablando De un estado Más elevado Del que tú te encuentras Y lo que hacemos es Vale Me estás mandando Un código Que me va llegando A través de mí A través de mí Yo te lo voy a traducir Desde el lenguaje humano Pero desde mi palabra Te estoy trayendo Tu código Para que tú Para que tu resonancia Cognitiva O sea tu parte acústica Uy esto me suena Claro Porque te estás hablando Tú a través de mí Entonces empezamos A entender Esa parte más correcta Que debería ser Cuando nos acercamos A un registro De que una persona Que de verdad Está vibrando Con una certeza De los que ya Estamos conectados Arriba y abajo Ese grupo de personas Sí que estaremos viendo El mismo futurible Por decirlo así Por eso Yo ahora me voy a ir a México Y son casi 500 personas 460 y pico 70 ya vamos No sé Que vamos a ir Para Titihuacán ¿No? Bueno De la espera Del llamado Pero cuando ya sabemos Los movimientos La gente aparece Porque estamos Ya se sabe Es como estar conectados A esa línea Esa melodía A ese canal de radio Que todos estamos Escuchando Los 40 principales Los flashes Y venga Que es a las 5 ¿No? Y cada uno Desde su casa Saben que a las 5 Se tienen que ir Porque todos Están conectados A ese horario O esa forma Por eso no hay margen De error Cuando canalizamos De una forma Muy similar Ostras Tú canalizas esto Y otro Claro Estamos conectados En esa En esa Akashiko Pero ¿Qué pasa? Hay varios puntos Entonces En los que estaríamos Entendiendo Lo que es Una manifestación Coherente Debería ser De que Una La parte principal Esto es una experiencia Entonces es una experiencia Porque en sí Simplemente Es Es una energía Que se quiere incrementar A sí misma ¿Qué es mejor O qué es peor? No Simplemente es Cuando tú ya dejas De entrar en juicio Te das cuenta Que todo te va enseñando Porque es vivir Una experiencia Que te hace Expandirte más Una energía Necesita expandirse ¿Qué pasa Cuando nos estamos abriendo? Ostras Que para decodificar Velocidades más grandes Necesitamos Modos observadores Que mantenga Una posición Para que tú Cojas un cachito Y yo cojo a otro ¿Quién es mejor tú? Yo no Es que yo puedo coger este Porque lo entiendo Y tú coges el otro Porque también entiendes El que mejor te va Va a hacer Que no pierdas el control Y si nos damos cuenta Empezamos a que Cada uno En nuestras posiciones Crea el mapa Entonces Eso va a ser ¿Cómo se manifiesta El reino de los cielos Aquí y ahora? Pues un grupo De seres conscientes ¿No? Que dependiendo Del trabajo multidimensional Y de los formadores Que estamos aquí De hacernos de guías ¿No? Que oye Pues yo no me entero de esto ¿Quién me puede guiar? Pues mira Hay un avatar Por ejemplo Una tal Florencia ¿No? ¿Te amas? Florencia O una tal Lorena Florencia Ahí ahí Está haciendo Pues unas resonancias Que a mí Si yo me acerco Me puede recordar A lo que estamos aquí hablando Eso es No es que yo te digo Que tal día va a pasar Porque en tal fecha Tal hora No Porque estamos hablando De un paquete de datos Que ya existen Entonces esto Lo hemos hablado Varias veces ¿Cómo podemos hablar? A que a su vez O sea Esto que vos decís De las fechas tan específicas También eso va a ir cambiando En relación Al libre albedrío O sea Las decisiones que vaya tomando Esa persona Entonces eso se va a ir modificando Claro Decir una fecha exacta Es como Claro Es que Yo no puedo ser Mira ahora mismo Que vengo de una experiencia De haber estado Trabajando con unos códigos nuevos Para la apertura ya de De México Me llama muchísimo la atención Porque digo Es que Después de este Gran Salto que he dado Hace dos días Mal de todo lo que llevamos Yo ya no puedo pensar Como pensaba el viernes Por ejemplo Porque han sido Muchos acontecimientos Que me han dado El conocimiento De la vibración de ahora Por lo tanto Imagínate Un colectivo Vibrando Con unos estados De conciencia Más elevados Que los que tenían anteriormente Tomando otra decisión De coherencia Porque claro Antes vibraban De una determinada forma Porque A lo mejor No entendían Algo que hoy Si entienden Y si entendemos Sí Que hoy podemos Tener alternativas Que no sean tan Dolorosas Que puedan pasar antes Y que oye Pues si tú vas Al mismo camino que yo ¿Cómo lo hacemos mejor Para entendernos? Porque cuando hablamos De velocidades más altas Y en otras civilizaciones No existe la dualidad Entendemos que cada uno Está en su experiencia Entonces ahí Pues el respeto Pues si a mí me ha costado Llegar hasta aquí Y entiendo que esto es Very happy Pues porque te voy a Por respeto Y admiración ¿Quién soy yo? Para decirte Que así no lo hagas Entonces Ya se están perdiendo Las formas exactas De decirlo No te lo va a decir Un libro Te lo va a decir Lo que tú imites Tenemos que recordar Que un libro Está contado Por una persona Que decidió Contar su experiencia ¿Cómo llegó A ese determinado Estado del ser? Entonces claro No, yo estoy leyendo Estoy estudiando Pero ¿Para qué? Vale, ¿y tú qué haces Mientras estudias Y lees? ¿Qué eres tú? ¿Eh? La gente ¿Por qué? Porque claro Si tú no sabes Cómo funciona Menos vas a entender Cómo funciona el mundo Porque el mundo Está hecho De la experiencia Que tú imites Entonces Dependiendo De la calidad De conocimiento Que yo tenga Así me va Me va a mostrar El mundo lo gráfico Una realidad Pero entonces ¿Dónde estaría La solución? Que la gente Se formase Que estuviésemos Los formadores De verdad Guiándolos En que se trabajen Para llegar A un estado Pleno Aquello que no entienden Ponerle Varias ¿No? Soluciones No dichas Sino Siempre hay Puntos Que te hacen Reflexionar Que tú directamente Lo que yo hablo Cuando hacemos Formaciones grupales ¿No? Que es lo que te comenté En Barcelona Yo estoy haciendo Ponencias Es decir Me ofrezco ¿No? Para ir Pues incluso En empresas Donde están Oye Esto no funciona Es que Las secretarias No se entienden No No hay Mal ámbito De trabajo Es que las posiciones No están bien Observadas Cuando tú pones A la que sabe En ese momento Entiendes La intención Y haces que Todos los modos Observadores Vayan hacia un punto Y trabajas Y equilibras Las energías De los que están Entendiendo los números ¿No? Quien tiene Posición más De líder Es decir Cambia las posiciones Porque no estamos En lucha de nada Nadie va buscando nada Porque cada uno Tiene su reconocimiento Tiene su poder propio Y eso es lo que Empezaríamos a entender Y ahora Empezamos a que Hay muchas formas De darle a una persona Una certeza Vibracional De sí mismo Entonces Cuando una persona Le hace click ¡Wow! Lo entiendo Cuando ya llegan A ese punto Que Ahora Esto es lo que Tiene que llegar Es cuando ya Ahí llega un poco También lo de La autoconfianza La confianza La autovaloración El autorrespeto Que es algo que A mí me llega mucho En donde realmente Tenemos que empezar A poner el ojo Empezar a poner Atención realmente A la autoconfianza A la autovaloración Al autorrespeto Que desde ahí En definitiva Nace todo Desde nuestro corazón Y eso es lo que A mí más Más me llega Que también te vi Que bueno Que tenés un montón De charlas Y sobre estos temas Me parece como Bueno Volver a lo mismo Al final Siempre está En el amor propio O la ley Que parece tipo Un cliché Pero que es la realidad Que desde ahí Vamos a poder Generar esto Que decís vos De traer un poco El cielo A la tierra Y crear esta realidad A pesar de lo que Pase en el afuera A pesar de De la realidad Que se está gestando En este momento Que yo también Puedo traer una realidad Armoniosa Que no dependa De la afuera ¿No? Pero es que Lo que está Lo que Mirar Todo está basado Y me encanta Porque tengo amigos Que me voy a la inversa ¿No? El científico El científico Necesita ver Para creer La parte mecánica Nosotros sentimos Para luego hacerlo Visible Porque lo tenemos Que crear Nuestra mente Para verlo ¿Sí? Entonces Es que Cuando estas dos energías Se fusionan Es la alquimia total Porque estamos siendo El resultado En la materia De todo aquello Que hemos estado Componiendo Para que se pueda ¿No? Vivenciar Es decir Bueno Todo lo puedo tener Pero De alguna manera ¿Qué quiero experimentar? Y ahí empezaremos A hablar de permisos He visto No sé si me ha dado Tiempo Para ver una pregunta ¿Vale? Que daría a ver Las vidas pasadas Paralelas Y todo eso Cada uno va a ver Lo que La calidad de conocimiento Que haya registrado En su psique Entonces Nosotros somos Como un archivo basura La gente no tiene Ni idea Que tú vas paseando Por donde Mira yo venía De Barcelona Y claro Yo ahora Porque ya estoy En otro empoderamiento Y no entramos En las conciencias Colectivas De la ciudad Pero si no entras En la del barrio ¿No? Incluso De las que hemos tenido En el sistema educativo De la familia Entonces primeramente Cuando ya Uno se da cuenta Que va recibiendo Por el patrón conductual Un montón de bits De información ¿Qué filtro tenemos? ¿Alguien se ha dado Por filtrar Y decir Oye este pensamiento No es mío Esto no me hace bien Oye hasta aquí Primeramente Que vamos en piloto automático Entramos a restaurantes Y bares Y a veces No nos podemos Ni dar cuenta Que en milésimas de segundo Se puede pegar Un paquete de datos Y tú ya quedarte Es como ir con tu música Y viene otro Y canta Y canta otro diferente Y ya mezclas Tu ritmo con el suyo Ahora hablas Con el camarero Y ella era el tuyo El suyo Y el camarero Ya son tres Y así sucesivamente Y si la gente Se diera cuenta Que se pasa toda la vida Cambiando las notas Es verdad Que no te puedes dar cuenta De lo que es tuyo Porque tú solo vas a Cuando tú emites Vas a manifestar Lo que hay Entonces Las manifestaciones Que nosotros Hoy en día Estamos dando Están consideradas Que el 95-98% De todos Creamos por el inconsciente No la parte consciente Entonces el trabajo Principal Que deberíamos ya tener Es que ¿Qué está pasando? ¿Vivo el presente o no? De aquellas que quedas Para tomar un café Y están en otro plano ¿Estás aquí o no? Lo bueno de una persona Es decir Estoy en el presente Estoy contigo Estoy contigo Cuando voy a poner No sé Cuando estoy cocinando Estoy cocinando Y estoy aquí En plena presencia ¿Cómo le pongo el ingrediente? ¿Cómo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? Entonces Todo eso Me hace Ir más rápido Cuando Yo voy a manifestar Algo de una vida paralela ¿No? ¿Qué puede hacer? Por ejemplo Los registros Te voy a abrir un registro Lo típico Perdón Lore Quiero hacerte una pregunta ¿Qué llamás con lo de vida paralela? Cuando Yo por ejemplo Desde mi pensamiento Gestiono una realidad Que en realidad No es la que se está manifestando ¿Eso sería una vida paralela? Una vida paralela Tú imagínate Que Vamos a poner un ejemplo fácil ¿Vale? Te vas a casar ¿Sí? Te vas a casar De repente Pues ya tienes el vestido Los invitados La ilusión Estás emitiéndolo Directamente Porque Te produce un estado De química ¿No? Estás mandando ya Tus radiaciones Y de repente El día anterior Dices No me caso ¡Wow! O sea Tienes Es que has creado Lo mismo Le has dado la misma información Le has dado todo Pero hay una parte de ti Que Dice que no Libra albedrío Y le has dado un movimiento Un personaje tuyo Que va a crear Automáticamente Como esos dibujos Sims ¿Sí? Y le has dado Todo un mecanismo Para que vaya a crear Otra idea Y somos el resultado De un montón de ideas Que funcionan Porque hay memorias De sentimiento Que cada vez que las recordamos Le estamos dando poder Por lo tanto La paralela sería ¡Ay! Si me hubiese casado Pero bueno No Entonces ¡Ay! Pero Y me acuerdo ¡Ay! ¡Qué sensación! Estoy soltera Pero es como que No sé No me siento Como estoy soltera Incluso has dejado Tu marido Al que podría ser Tu futuro marido Porque no estás Y de repente Dices ¿Por qué me acuerdo Tanto de él? Pero tengo una sensación De añoranza Porque estás con él En la otra vida Bien O sea O sea Que inclusive Por ejemplo Dolores y emociones No sanadas ¿No? De cuando éramos pequeños Por ejemplo Es como que Estamos ahí ¿No? Total Eso está todavía Pasando Total Sí, 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 sí Por eso yo Lo que suelo hacer Muchos Es irnos Y regresiva Hacer una reprogramación Mental Es llevarlo Desde un estado De conciencia ¿Vale? Para ir a un punto ¿Vale? Siempre con los permisos Evidentemente Porque Y también ver Que puedan Dar esos saltos Porque la mayoría De veces Y eso es la coherencia Sobre todo Que me respeta Tanto ¿No? La gente Porque eso hay que decirlo Tú no puedes entrar A decir No te voy a cambiar No Se puede Estamos hablando Que es su juego Yo no soy nadie Para decir Oye Así no va bien No Porque simplemente es Pero sí A tenerte A ese respeto Cuando quieren Ir a una velocidad mayor Que a lo mejor No saben manejarla Entonces Si tú Ves Uno de sus futuribles Que con mucho Que quiera pedir información Tiene un trauma Por ejemplo ¿No? Imagínate Que uno quiere Que ¿Y yo qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué vengo a hacer? Y tú le dices Una información Pero Sabes Que lo que va a manifestar Después de esa información Porque le va a cambiar Su realidad No está dispuesto a ver O Aquel que tiene pánico al agua Tú imagínate Que una de esas posiciones Bueno Y acabarás cogiendo una barca Y tendrás que cruzar Y uno dice Ah no 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 Aquí Por aquí Sí que no pasó Ya se está negando Porque si tú Le vas a dar una información Pero él Posteriormente Se va a negar A coger una barca Porque hay una memoria De dolor Y una memoria Que no ha sanado ¿Para qué Se le baja algo Que no va a saber utilizar? Entonces Estamos dándole poderes A personas Que no saben manifestarlo Por lo tanto La coherencia También de otros planos Dicen No se da nada Que no sepan manejar Entonces La realidad de las cosas Se cuente Con lo que estás pidiendo Tú estás pidiendo esto Atrévete a desapegarte El desapego no existe Es otra apertura más Permítete morir Cuando una persona Se permite morir Es que no te queda Otra que nacer Y cuando quieres Convertirte en otro personaje ¡Wow! ¿Cómo disfruto? Pues también Me va bien Que se mueren Algunas memorias Para crear nuevas Pero la gente no Quiere seguir siendo nuevo Cuando Cuando no he olvidado Todavía lo que pasó ayer Yo estoy aquí Y digo Madre mía Se hace poco Por si fue la conferencia El lunes Pero vine del País Vasco Pero hace poco Que vine de Egipto Es decir Yo tengo todo Y digo ¿Qué he hecho esta mañana? Digo Si esta mañana Estaba Barcelona Es decir ¿Cómo la vida Te puede llevar Porque vives el presente? Y luego te das cuenta Que eres el resultado De una calidad de acciones Que quedan lácteces en ti Entonces no es lo que te he dicho Es lo que has sentido Cuando una persona Estaba viendo En toda su totalidad De que eres el resultado De un montón De nodos armónicos Que te han llevado A saltar A una dimensión Que tú no estabas ¡Wow! Es que la única forma De hackear tu realidad Es hacer movimientos Que no esperas Y ahí es donde Entramos el colectivo ¿Cómo será un futurible mejor? Pues justamente Haciendo lo opuesto Que esperan que hagamos Porque esto ¿Esto es lo que va a pasar? No Pues si va a pasar Ya pasó Ya lo hemos vivido ¿No? Dame otra experiencia Que no tenga registrada Porque entonces ¿Para qué estamos aquí Sacando más información poderosa? ¿Para qué nos sirve? Para repetir lo que ya hicimos Y que por alguna razón Venimos aquí Porque algo no encajó bien No vemos que estamos Siguiendo el mismo paso Por favor Coherencia Como digo Coherencia Porque si no vamos A acabar haciendo lo mismo Y nos volveremos a manifestar Porque hay algo Que no entendimos Y alguien nos está dando cuenta Que repetimos los mismos pasos Bien Bien, bien, bien Entonces Cada vez que claro Que de alguna forma Generamos vidas paralelas Que encima a lo largo De nuestra vida Las vamos generando De a montones ¿No? Porque si nos quedamos Uy, ¿qué hubiese pasado Si yo hubiese hecho esto? Uy, ¿qué hubiese pasado Si acá hubiese pasado tal cosa? ¿No? Me quedo con esa Y voy de alguna forma Toda mi energía Se va disipando ¿No? Porque no estoy acá Estoy en un montón De otras posibilidades Te ramificas Y un error De ramificarse Es perder Es tener fugas energéticas Cuando tú tienes fugas energéticas No estás en la totalidad De tu esencia divina aquí Porque estás en varios puntos Por lo tanto Te pasas todo el tiempo viajando Te quedas en piloto automático Actúan tus partes ¿No? Automáticas En todo tu ser Y tú no eres consciente de nada Entonces te metes en marrones Porque Has creado conductas De patrón Que saben Cómo obedecer En un momento De una pregunta en concreto De que Ah, claro Es que estoy en casa de mi padre Pues es así siempre O esto es lo que hay ¿Cuántas veces hemos escuchado Pues es lo que hay? Pues claro Como es lo que hay Y no me manifiesto Otras cosas distintas Pues siempre voy a Sacar la misma carpeta Que me da las mismas soluciones Entonces El orden Es la prioridad de todo Y la coherencia absoluta En todo también Bien ¿Y qué ibas a comentar De las vidas paralelas Cuando estabas hablando De metafísica De tus amigos Científicos Que necesitaban Ver para creer ¿No? Y que vos les traes Como el sentir Para creer La otra parte Es un entrenamiento Muy potente Sí ¿Cómo? Sí No, contame Contame No, no Pero dime bien La pregunta Para saber Cómo respondemos En concreto esta Bien Porque estábamos hablando Me ibas a empezar a hablar De las vidas paralelas Sí Y yo te pregunté ¿A qué hacías mención Con respecto a las vidas paralelas? Hablamos Vale Hablamos justamente Cuando abrimos un registro Cuando abrimos un registro Que ahora está mucho de moda Vamos a abrir los registros Akashicos Vamos a hablar ¿Qué soy yo? Claro Hay que tener mucho cuidado Primeramente No se le puede abrir Un registro akashico Cuando una tiene El ego te va a comer ¿No? O sea Ya todo El ego Entonces cuidado Porque los que estamos aquí Realmente Y los que entiendan De verdad El tema Hay que saber Que la mente No siempre se puede O sea No se le puede agrandar Más al personaje Entonces Se le dirá lo contrario ¿Me explico? Es decir Hay que tener Una Un tacto muy grande Porque le puedes programar algo Una persona que ya vaya A su hora de ego Tú dices No, es que ha sido un dios Y tal Ya va subido Ya se hinchó Y hace todo lo contrario Y en esta vida No hizo nada Porque eso se hace un dios Ok Entonces Los registros Sobre todo lo que ven Los transmediums O los Los que tienen Los clarividentes Están viendo Una caja de ideas Que son posibilidades Pero fijaros Si nos paramos a pensar Cuando meditamos Cuando estamos Oh, ojalá Ya Y en el akashico Está lleno 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 En planos astrales Están las mejores ideas De todos Los sueños Los sueños Más impresionantes De todo el mundo Ahora La coherencia De traerlo aquí Ya es Otro tema aparte Porque si Fuésemos todos Responsables De lo que yo pienso Lo sostengo Y lo bajo El reino de los cielos Estaría aquí Y uno arriba ¿Vale? Porque lo fácil Es divagar y me voy Y eso lo que No, es que yo me medito Me voy Me temblo Muy bien Te vuelves a ir De tu plano Te va desde tu realidad No quieres ver O sea El auténtico Dios manifestado Es que estoy aquí Y lo que estoy creando arriba Lo estoy sintiendo aquí abajo Porque me manifiesto El mismo reino ¿No? Entonces Nos queda un salto Muy grande Nos queda como Acabar de manifestar Y entender esas partículas Que me hace Comprender Las sensaciones Claro Para ahí tendré que Mirar qué códigos ¿No? Me he quitado De lealtades Qué tipo de pactos Contratos Hechizos O sea Si tengo tulpas Si tengo algún parasitaje Si tengo desencarnados Si tengo Implantes Todo eso Es una limpieza Muy grande Claro Yo te estoy hablando Porque ya llevo años Con la reprogramación Y llevo años Haciendo sanación Pero Es que aún así Nos podríamos decir Estamos en otras ligas ¿No? Ahora mismo una persona Que quiere sanarse Para ver cómo está Su árbol genológico A decir Un líder Un youtuber Que se dedica Pum A hablar A miles de personas Sobre todo Es en miles de personas Cómo mantengo Ese ritmo Y esa neutralidad En la voz De hacer un único Código Para que Perfiles tan diversos Entiendan el mensaje Porque ya no es la palabra Del castellano Humano Si lo estamos hablando Qué disonancia O sea Qué Qué ruido Te llega Que lo sientes Que lo ves Y te Y te Resulta ¿Vale? Y qué Te hace sentir Porque si tú no estás sintiendo Lo que hay Es que nos estamos Dejando una parte importante No es lo mismo decir Bueno, sí Y de leer ¿No? Un libro Una página Que Pues sí Tal día Del 28 de enero De tal Pues pasó Que decir ¡Guau! ¿Sabes qué es? Que si vivió una experiencia Entonces te estoy trayendo Yo la memoria Te estoy trayendo Desde el punto De donde inició Ese suceso Y te traigo El sentimiento Te traigo la ilusión Te traigo el amor Te traigo los intérpretes Te traigo toda la vivencia De a lo mejor De una semana En milésimas de segundo Y te la puedo hacer Sentir a ti Quien tiene el don De poder Conectarse En varias líneas Del tiempo Y traerte Un suceso En el presente Es el que puede Darte una totalidad Mayor del mensaje Por lo tanto Tú ya no solo Escuchas Una Una Sintonía Estás viviendo La sintonía Que es cuando La procesa Todo mi ser De ahí a los Ya los eventos Que hago Las formaciones O alguna Algo de Por ejemplo Un retiro Acabamos bailando ¿Por qué? Porque ya es el hecho De decir Oye Vamos a sentirlo ¿Sabes por qué no? Porque Si el espíritu Se olvida Que es algún dato curioso Vamos buscando Lo que ya somos Estamos en busca De la felicidad Pero oye Perdonar Que ya somos felices Que no nos engañen Entonces Estás metido una Que quieras En la cabeza Que estés haciendo de todo Pero acordarte De lo que ya eres Entonces la gente Se queda como ¿What? Claro ¿Y por dónde empezamos? ¿Qué pensás vos? ¿Por dónde empezamos Para ser Y manifestar Lo que verdaderamente somos? ¿Merecemos? ¡Guau! Ser Ser realmente Es una forma De tener Cuando hablamos De cómo es ¿No? La coherencia En ti En tus acciones En todo lo que En todo lo que te representa O sea Hablar con el corazón O sea No hagas nada Yo en el momento De verdad Cuando mi vida Cambió por completo Es cuando dije Esta soy yo Me doy el permiso En serio No sé si te vas a entender O no Pero yo me entiendo Y mientras yo me entienda Cuando empiezas a probarte Cuando empiezas a amar Cuando ya de verdad Te haces responsable De lo que dices Cómo lo dices ¿Sí? A veces Saber poner límites Y darte prioridad Porque no puedes dar Aquello que tú no sabes O sea Tú no puedes ser un ejemplo Si tú no lo eres No puedes dar ejemplo Si no lo eres ¿No? Es decir ¿Cómo se transmite la felicidad? O sea ¿Qué tienes? Lo tengo la vida en mí ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cómo vas a hablar de algo Que tú no sabes vibrar, ¿no? Entonces Ya le estoy transmitiendo Oye, te veo feliz No sé qué tienes Tengo Vivencia dentro Que cuando vengo Decir Tiene sentido lo que dices Porque ya te estoy trayendo Todas las partes Y cuando ¿Por dónde empieza uno? Sobre todo Por ser leal a uno mismo Hay un dicho que siempre digo Que tus valores te representen Da igual lo que quieras coger en tu vida Pero si tú te sostienes en esa idea Y te la haces fiel Y te abrazas Porque fíjate lo que ocupamos Esto es lo que tú ocupas Tú te puedes abrazar Y decir Estoy conmigo Cuando tú te cierras Todo el mundo puede darse esto Y darse un abrazo a mí mismo Qué bien lo estoy haciendo Mirarte al espejo Y decir Oye Vaya equipo Podemos tú y yo Y empezarte a alegrar ¿Y por qué no te vistes mejor? Una mujer Que pisa fuerte Un hombre también Empoderada Claro la gente Ay no me dice nada Te ves tú Cuando una mujer Se apetece arreglar Yo siempre aconsejo Que de ahí los cursos Que hago de empoderamiento Cuando Una mujer Se levanta Se ducha Al hombre igual Tiene su prioridad Tiene su rutina Y está dispuesta Que hoy va a ser un día impresionante Tú ya vas con la intención Hoy va a ser un día impresionante Y para ello No hace falta Que sea un domingo Para ponerte mona y cookie No Cualquier día Es tu día Hoy lo puedes hacer perfecto Uno se levanta Se ve Empoderada Se pone el traje Que a lo mejor jamás Se lo va a poner Y te cambia la realidad Porque estás haciendo Una jugada Que no esperabas en ti Entonces empiezas a resonar Con los pasos Que crees Que son cotidianos En tu realidad Son distintos Porque entras Con un caminad Que la forma de pisar Ya no era la de ayer Entonces Tú te ves en tu reflejo Te ves que vistes diferente Te gusta lo que ves Y eso te va a seguir Creciendo Y creciendo Y creciendo Y cuando tú ya te ves Que tú te lo crees Empiezas a emanar seguridad En los que te rodean Tú lo que te rodea Es como tú te ves a ti Por eso cuando alguien vea Es que mira lo que me dicen Cuidado Que todavía no te apruebas de ti Y ahora vamos a la inversa ¿No? Eso me duele O Espérate No entendí Cómo lo encajé Porque yo puedo ir a veces En aquello Porque rechazaba Espérate Cuando ya tengo tiempo Vamos para allá Y te vas para aquí A ver que aquí no entendí Pero ya no es lo mismo No puedo con esto Que yo me bloqueo A decir Ostras Qué interesante ¿Cómo será? Yo ya le estoy poniendo Las ganas Cuando yo le doy las ganas No voy Ya como A ver que me va a enseñar Ya Claro Porque sacaría el ego Sacaría el personaje Sacaría el que El que está todo el rato ¿No? Impidiendo que recibamos más Una parte importante Cuando uno toma el poder ¿Cuántos personajes traes? Reconocemos nuestros arquetipos Y sobre todo No negarnos Hay que ser camaleónico Hay que saber Sacar el arquetipo Que mejor te va a funcionar En cada escena ¿No? Que eso es lo que tendrás En la cabeza Somos camaleónicos Y nos permitimos Esto soy yo ¿Quién eres tú? Soy esa niña Soy esa mujer Soy esa empresaria Soy esa mamá ¿No? Me permito ser Soy esa Esa entrenadora Me permito ser Lo que yo Esté viviendo En la idea De este presente Y cuando tú Te das cuenta Que tienes Tu diario Y te has hecho Esas pequeñas metas Y has ido sumándolas Y te ha dado Una totalidad de colores Cuando decís Uy Tienes un brillo diferente Te brillan los ojos No sé qué has hecho He hecho bien mis deberes Me he permitido Todas las formas Tal cual Y este Esto Bueno Creo yo Que estamos en un momento Donde el divino femenino Se empieza a despertar Empezamos a aceptar La energía femenina Empezamos a reconocerla A darle el lugar Que de verdad tiene Empezamos a aceptar también El divino masculino ¿No? El sagrado masculino En equilibrio El sagrado femenino En equilibrio Y yo te veo a vos Toda Espléndida Tu divino femenino Reluciente Mostrándose Y bueno Quiero saber Si siempre fue así O si en algún momento Vos empezaste Como a trabajar Esa energía Si tuviste un llamado Para trabajar Esa energía O si siempre La tuviste integrada Porque como tenemos Tanta historia De machismo ¿No? Y de un femenino Bastante machacado Pues fíjate Me estás diciendo a mí En un punto Que he vivido Muy de cerca Lo que es la competición Fui competidora bikini Y me metí Completamente En vivir Lo que era El mundo De la competencia Total Porque yo ya De pequeñita Yo he tenido Fases ¿No? Yo de pequeña Pues Quiero que todos Hemos pasado por eso Me niego a ser humana Me niego a pasar por aquí Yo Esa nostalgia Que miras arriba Me habéis abandonado O sea, yo lo pasé muy mal Mis primeros Ocho, diez años Era como un abandono total O sea, aquí se olvidaba El mundo de mí No entendía el mundo Entonces yo he pasado Pues claro A lo que ya me siguen Pues eso que tuve que sanar Porque tuve que sanar Esa No lo podía comprender Para mí El entendimiento De donde venía Esto era aburrido No entiendo Por qué Se tiene que pagar A un cura Para comer carne Porque llega Porque hay que engañar Con la nave Todo ¿Sí? Bueno, vamos a hablar Para todo eso Y cuento Comercial Entonces como que era Muy ficticio ¿No? Se había olvidado De la autenticidad Pero conforme fui creciendo Me di cuenta Pues con esa fuerza Que también permití Somos de las milenios Tengo 35 años Entonces vivimos Habían dos formas En mi zona O sea, los de mi edad Hay dos partes O te quedas atrapado En el reto O lo superas Y te vuelves ¿No? Pues un guía Entonces a mí Yo lo pasé por los pelos Porque viví muchas pruebas Desde bien jovencita Mucho Desde que mi mamá Fue alcohólica Es decir Yo he vivido una infancia Bastante Muy responsable Para mi edad O sea, quien me ha hecho la carta Lo ha visto O sea, número 4 Estructura Capricornio Soy Capricornio Tengo ascendente a Pisces Estoy todo el día conectada O sea, yo canalizo Directamente de la onceava O sea, yo tengo Un contacto directo Y realmente Ascendente a Sagitario O sea, tengo La combinación del Capricorno Y esa parte Lo cura del Sagitario ¿No? Que gracias a eso Nos vamos a la parte Sagitariana Pero Tuve que experimentar Lo que era La otra polaridad Meterme directamente A ser Competidora Una de las mejores De aquí de España Haciendo podio Y todo Que en sí Los entrenadores Querían ¿No? Querían llevarme Porque tenía un cuerpo Pues bien trabajado La verdad Pues imagínate Probé lo que era estar Pues Ser una de las mejores Que más piropos No se podía tener Evidentemente En un tema de competición Muy visible Y darte cuenta Que por ahí no era Entonces La belleza extrema Decir Esto no es Esto no es el camino Y renunciar a todo Decir Esto no es Lo que quiero Y me di cuenta Que para qué Lo he vivido ¿No? Para darme cuenta Que No querías ¿No? El poder O ver Lo ves Lo tienes No He podido tener Pues lo típico ¿No? Si fuera mi mujer Tendrías tal O amigos Con un nivel adquisitivo Muy elevado Jamás No Esto es mío Yo lo que he conseguido Siempre he tenido muy claro Que mis valores No están en venta Siempre he dicho A las mujeres Todo muy bien Soy de aquella que digo Mis valores No están en venta O sea Me considero Muy Muy responsable ¿No? De todo lo que he hecho En mi vida Mi paso Lo he conseguido Todo por mí misma Méritos propios Mi sonrisa Y eso es mucho En los temas de competición Y como uno entra Y sale ¿No? Victoriosa De todo esto He conocido a amigas Pues todo bien Pero es como Conciencia y conocimiento Hasta eso ¿No? Que digo ¿Por qué me meto en este mundo? Ahora lo entendí ¿Cómo la vida me ha ido llevando? Porque se tenía que comprender Pues cuando hay tanta fuerza Y mucha gente Quiere empezar Por mantener un equilibrio Sí que es verdad Que el tema de cuidar tu cuerpo Estás creando una vibración Pero si no entiendes tampoco No te conectas con todo Tu ser multidimensional Porque te deja la parte emocional Y te deja la parte mental Y etérica Entonces Es como un mundo feo ¿No? Y entonces Esa parte me dio a trabajar Que yo me di Eso es para A ver cómo te habría Vio ¿No? Para mí es como Era tan fácil todo Que digo Dame algo de entretener Tengo dos hijos Tengo uno de trece Y otro de siete Que ahora entendí Porque fui mamá Porque tenía que Voy tan rápido haciendo cosas Que me tenía que poner algo Que me entreteniera ¿No? Que fue mi gran despertar ya Cuando ya me quedo embarazada De Jacob Pues con veintiocho años Eso fue ya la manifestación De todo Ya empezará Ya estudiaba y tal Pero no era el salto Tan grande Que tenía que dar Como lo que estoy dando Y a partir de ahí Fue todo un reto Porque he vivido O sea no me lo está contando nadie Lo cuento de cerca De poderlo tener todo De haberlo perdido todo De empezar desde cero Y con una base Desde el amor Desde esa De ver Que consiguiendo Las cosas Puras y limpias Tengo Mil veces más O sea se multiplico De calidad de persona De amigo Que no hace falta el dinero ¿No? Para hoy en día Quiero esto Si es que te vienes solo Lo pienso y ya está Ahora mira Ven a México Lorena Ven para acá Es que es como Hay amor Yo sí que puedo decir Que tengo amor Donde es mensajes Cada día De que te amo De mi equipo ¿No? O sea tengo un equipo De resonando con tu esencia Que somos una gran tribu Luego tengo mi tribu Mi canal de Telegram Que es mi familia Mi hermandad Y como Cuando ya nos encontramos Porque ya me ven Y ya nos estamos viendo Entre todos ¿No? Ostras estás ahí Yo también Y ver que Todo aquello Que parecían miedos Fueron un entrenamiento Y eso me dio ¡Guau! Pedazo de entrenamiento Que me puse Porque ahora es cuando Lo entiendes Entonces Dejas de culpar Dejas Mira me amamos aquí ¡Ay Mari! Dejamos de culpar No hay culpables Fueron formas distintas De ver tus pasos Y como los registras Para no volvernos a cometer Porque ya no llegar Es decir ¡Eh! No me quiero entretener Porque si me quiero poner Otro propósito Nuevo diferente No llegar a un punto Que Esto ya lo he pasado Se repite claro Ya esto ya lo aprendí Esta experiencia Ya lo aprendí Gracias Y pasamos a la otra ¿No? Ahí es Como me doy el permiso De dar otro paso Y la verdad que Lo que más me chocó a mí Fue cuando empecé Con las terapias Porque no me podía dar No podía creer O sea Me costó mucho creerme A mí Que eso ha sido Hasta hace poquito Hasta hace un año o dos Del cambio tan grande Que significaba Porque yo estaba Haciendo las cosas Pero creo que no era Consciente de lo que yo movía Hasta ahora Y eso creo que ya Me dio un salto siguiente ¿No? Es decir No, Lorena Empieza a creértelo Que esto no es ningún juego Y ahí es cuando ya Me puse en mi posición Y bueno Porque hay una línea Muy fina Claro Al decir ¿No? Que lo digo con ese ego Porque yo Al decir Wow ¿No? Pero bueno Tengo que tener un empoderamiento Porque si estoy moviendo Lo que estoy moviendo Pero sin que se te suba ¿No? Pero es como decir Bueno Esta soy yo Y esto es lo que hay Y la gente ya habla Por sí Esto es así Todo lo que transmites Nos deja un aprendizaje Te amo, Lorena Ay, Lloriana Hola, preciosa Y todo mi equipo ahí De México Que lo tengo Yo no sé qué tengo Con la dinámica Pero bueno Acá no estamos intentando Con México tenés algo Corazón Acá si querés Mirá Nos dejaron dos preguntitas ¿Querés? Sí, claro Sí, sí ¿Vale? A ver Hay una que dice ¿Una persona puede cambiar Su realidad Solo con cambiar El pensamiento? Sí Obvio Es que No sé si me explico Es que me están hablando Y vuelvo a repetir Yo al menos hablo Siempre digo Hablo desde mi experiencia propia No estoy leyendo ningún libro Estoy dando nombres Apellidos Fechas Tengo Tengo mis primeros vídeos De canal YouTube Que la gente Pues mira otra de Julia O sea La gente que me ha visto Mi progreso Que lo he dejado ahí justamente Porque ha visto el cambio Entonces lo dejo Para que veáis Que ni me da vergüenza De cómo empecé Porque Si yo he podido Tú puedes Todos pueden Entonces ¿Qué estamos haciendo? Esto es un procesador Dependiendo de cómo Nos olvida que esto es una carcasa Que vas a manifestar Que vas a manifestarte Es exactamente lo que No es que se queda Porque su piel Porque su piel Tienes que ir a Lorena Porque ya sabemos Y que es importante En esta vida Sanar las emociones También si no Si no te las llevas Tú no puedes dar a un niño De cuatro años Una pistola Porque tiene que sacarse El permiso de armas Y tiene que tomar Perdón por el tema del ejemplo Que no es muy aconsejable Pero bueno La realidad No podemos negar Lo que hay Para que nos entendamos En el mundo de los humanos Sí que es verdad Que siempre he estado Sabiendo que esa intuición Me decía algo Pero como todos Creo que en mi lugar Pues se negó Se ocultó Me cerré ¿Sí? Entonces Ya no tenía Activo latente Hasta que La coherencia De mi ser De mi totalidad De mi sanación Y de Seguir progresando En mérito propio Empecé A ir directamente A esos akashicos He tenido formaciones Pero te diré Soy autodidacta total Entonces yo ya Con diez años Escribía O sea Yo ya lo traigo innato Y me vibra mucho Quien sigue Quien sepa la historia De Nikola Tesla Por ejemplo Nikola Tesla Ya sabían que Canalizaba Y que sus planos Jamás estaban Nunca tuvo nada hecho Pero sin embargo Canalizaba con los arturianos Entonces ¿Qué era? Hablaba de términos energéticos Y esos términos energéticos Su mente Tenía la capacidad De conectarse A fractales Más elevados O sea A dimensiones Mucho más rápidas A estas Y traer los paquetes De luz Cuando tú Puedes conectarte A una velocidad De la luz Y poder decodificarlo Y pasarlo por los planos Y conocer todos esos planos Y manifestarlo Desde tu mente Eso es un trabajo Muy grande Porque lo que hablamos Yo cuando estoy canalizando Subo o bajo Pero no me pierdo Entre las dimensiones Y eso es una práctica ¿Cómo lo diría? Práctica Y práctica Prueba y error Prueba y error Soy pues El resultado De un entrenamiento propio Y me supero O sea Cuando no lo sé Algo Pum Vaya voy No lo sé Me voy Entonces Lo que suelo hacer mucho Que le aconsejo a la gente Que le doy formaciones Es como poder Ir a una totalidad A poder ir A varios futuribles Que tú tienes Y esos varios futuribles Cómo saber El más acertado Para la determinación Que has dado Entonces Antes de hacer yo algo Voy Y hago milésimas de segundo Traigo ese futurible Y lo modifico O sea Traigo la sensación Que mejor se me va a dar Para lo que he decidido hacer ¿Sí? Bien Es como una conexión directa Con tu yo superior Digamos Siempre Obvio El yo superior Yo ya no pienso Claro Mis acciones O todo lo que voy haciendo Está hecho Por 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 una intuición Que después Primero me viene la sensación Obvio que no todo se puede saber Si no sería aburridísimo ¿Vale? Nos tenemos que poner El factor sorpresa Pero sí que es verdad Que la sensación Date el permiso De decir Ay Hay algo que ¿Sí? Mira el otro día Ayer Me invitó un amigo A un plató de televisión Vale Y yo sentía que digo No sé ¿Qué vas a hacer? Vas a venir No sé por qué Pero Ni me preparé Ni nada O sea De esas pocas Que digo No me veo Y ayer ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Y tal Pues Lorena Menos mal Porque no había para sentar El público Con la entera ¿Ves? Ya una parte de mí Cuando me lo preguntó Yo ya hice el testaje Y mi acción Es que Ni me muevo No sé Ay, verdad Y es que no tenía que ser Y como eso Como de ser Bueno Si quieres Hacemos la última pregunta Que apareció Otra pregunta por aquí Disculpame Dice ¿A qué te refieres? Ah, para que están apareciendo Más preguntas ¿A qué te refieres con códigos? Son números Información Los códigos Es un Vamos a decir Que son como unas coordenadas Energéticas Somos energía Entonces la energía Se mueve en función De que alguien le dé una idea De pensamiento Claro, estaremos hablando En otros términos Lo que sería El universo En sí El quantum Solo está registrado Pues es Programación pura Es numerología Es numerología Geometría Está entendiendo Está entendiendo La función Que determina ¿No? O algún tipo De geometría Entonces todo el mundo Que entiende De geometrías Podría estar Entendiendo Las ondas Que produce Llevarlo contigo Con esas Una pregunta Te voy a hacer Porque me suena mucho Que estás mostrando Justo una cruz egipcia Sí Cuando Mirá, re loco Pero viste esto Traer información De cuando eras pequeño ¿No? Estás mostrando la cruz egipcia Y a mí se me viene enseguida El recuerdo De que yo cuando era pequeña Quería tener una cruz egipcia Siempre tuve eso en la mente ¿No? Pero yo no tengo No tengo ¿Qué significa? ¿Puedes contarlo brevemente? Claro La cruz egipcia Esta está considerada Pues que la lleva justamente Que en el terreno Hace mucho Hace un año Está considerada O sea Las que llevan aquí Lo vi por un canal Pleiadiano Yo soy pleiadiana Entonces estaríamos hablando De que Son las que tienen La capacidad de viajar Por líneas del tiempo Y dimensiones Es como una llave ¿Vale? Es como una llave Pero viajan Sería la manilla de la nave Que viajan con el conocimiento Entonces claro Es que Yo estuve en Egipto Y me voló en la cabeza Que es cuando cambio todo Porque es como desintegrar Yo Como la película de Ludie ¿No? Me desintegré completamente Y me volví a integrar Con esas partículas Pero es que Entendí todo Todos esos códigos No eran lo que estaban poniendo No era la interferencia Que querían que cambiara Es que Entendí perfectamente Porque Tenía esa vibración En mí Grabada Entonces como ver algo Una tortilla Aquí ¿No? Tú te vas a ver a mí Me voy a decir A China Digo Esto es una tortilla España Hola Esto es de España Es como saberlo No, no, no Esto es típico de España Y da igual Como le estén llamando Pero tú te haces ¿No? Haces la conexión Pues esto es igual Cuando tú conectas Con un código Aunque dices No sé qué es Tu inconsciente Que es Que procesa la energía Por eso Hablamos Y nos retroalimentamos De lo que Nos Nos complementa Cada día Si tú estás En un sitio Que una persona No la entiende Porque tiene una frecuencia Baja Y quieres escucharla Pero tus sensaciones La energía te está hablando Que no es lo que dice Es lo que te está emitiendo Entonces Nos alimentamos De las frecuencias Constantemente Si el espacio No está limpio Si no hay coherencia La calidad de amigos Las comidas procesadas Que están todo el tiempo Mandándote información Que tú lo permites Entonces tú no puedes decir Que no dos Que no me di cuenta Cuando no nos damos cuenta Porque justamente No tenemos la información Vale Pero ya te ha vivido Ya que has tenido Una experiencia Ya que has tenido Ah Lucy Perdón La película de Lucy La recomiendo total O sea Eso es un estado Que mejor no puede explicar Esa mujer Lo que representa Un estado de conciencia Porque te vuelves todo Te desintegras Y te vuelves con las partículas Del lavabo De todo lo que hay Entonces Haz muy rápido Esa velocidad Pero eso Fíjese La mente No tenemos activa Solo tenemos Ni una cuarta parte Utilizamos nuestro cerebro Entonces lo demás Quien utiliza El cerebro Y esto es Está en el modo automático Ahí Andando Y eso es lo que en realidad Está generando Y cocreando tu realidad Constantemente Pero somos batería Para el sistema Es que Un ser despierto Somos batería Así lo digo Claramente En este directo Somos batería Para el sistema Estamos repolimentando Los que gobiernan el mundo Así Tal vez Si la gente empezara A darse cuenta Uy mira lo que han dicho Mira que fecha No No lo compro Uno que dice No te compro la idea A mí me vinieron E intentaron Hacer que En un retiro Meter una idea Que no estaba Digo Esto no está en esta calle O sea No vamos a comprar Este futurible Que tal día Va a venir un confinamiento Mira el día 16 Que viene un confinamiento Que se iban a empezar A caer en las calles Porque iban a empezar Con esquizofrenia No No sé A quien canaliza Chico El comandante Este en mi realidad No está Aquí la comandante Soy yo Como digo Soy la totalidad Soy comandante Soy Lorena ¿Me entiendes? Y aquí no hay nadie Por encima de nadie Ahí sí nos enteramos Es frecuencia Que realmente resuena Y que es amor No está en el miedo No está No porque va a haber Tal cosa Y va a pasar tal cosa Ahí lo estamos generando Nosotros estamos generando Cuando caemos en esa vibración Por más que no sea información Que aparece en los medios Masivos de comunicación Aparece en otro medio De comunicación Quizás no es el masivo Pero si es una frecuencia De baja vibración Porque a mí me genera miedo Me genera estrés Me genera ansiedad Pues yo ya Ahí no entro Ahí es Decido no entrar Decido no entrar Porque lo voy a generar Con mi realidad Lo voy a co-crear ¿Cómo puede ser? Yo ya creo que para un mensaje ¿Cómo puede ser? Que un mensaje de luz Distorsione Cree dualidad Cree dolor y confusión ¿What? Es decir ¿Estamos locos o qué? O sea Sentido común Por favor Se supone que Todo lo que me va a hacer crecer O sea Todo lo que me va a hacer cambiar Es para estar yo mejor O sea ¿Qué va a pasar? No lo sé Pero al menos No me debería asustar ¿No? Porque si yo canalizo algo Ya me da miedo Ahí Cuidado Algo ya no va bien Tenemos la prueba De Hitler ¿Sabéis? Todo el mundo creo Que sabe quién era Hitler Pues Hitler Estaba canalizando Otro tipo de razas Oscuras Entonces claro que tenía Fijaros Tenían todos los poderes Que existen De las leyes Universales Pero con otra intención Y pudo hacer Que una civilización entera O sea Lo que dijese él Y punto Estaba comprobado Que las personas Incluso que estaban cerca de él Su campo vibratorio Era tan denso Que enfermaban Solo con su presencia Y él podía decir Hubo un testigo Decía que era tan fuerte Su poder mental Que si él le decía Que matara a su madre Él iba y mataba a su madre Uno que trabajaba para él De todo Para citar Totalmente Pero si no hay nada más O sea No hay nada más triste Y más O sea Ellos lo saben perfectamente Por eso te meten Las verdades Para equilibrar Ellos son muy listos Para equilibrar Las leyes Del universo ¿Ok? Te meten la prueba Adelante Tus narices Por si hubiese algún día Algún juicio final Y dirían Oye Que siempre te lo estuvimos Mostrando con las películas Siempre lo tuviste delante Y tú me lo dijiste Entonces venimos nosotros Y contamos algo Y dices Qué peliculera Pero qué película has visto ahora Claro Porque es imposible Que una verdad Te la pongan delante En tus narices Pero siempre la estás Dando el permiso Estamos solo cogiendo Las ideas que ellos quieren Las noticias Tal cual Porque saben que Saben nuestro poder Saben nuestro poder Ellos saben nuestro poder Entonces nosotros Claro Cada vez que bajamos Nuestra frecuencia Al permitir Este tipo de información Al permitir Estas emociones negativas Ahí Esta batería Que vos estás diciendo Ahí ellos Ellos comen Y Es como tener Ahora mismo Tú imagínate Unos pollitos Y tenemos El correo Unos pollitos Lo están mirando De arriba Uy Mira ese pollito Qué listo es Y da Se va a pensar Que se va a escapar Y ya le están poniendo Otra valla delante Como diciendo Mira Le estamos viendo Si es que Cómo van a querer Que se vaya el ganado Pero si somos alimento Pues con razón Van a poner un montón De vallas Un montón de cosas Para evitar Que el pollito salga Luego Otra cosa Que se ingenia El pollito Si se hace amigado De las vacas De los cerditos O se hace un pasadizo Secreto Ahí ya Lo avispado Que quiera ser el pollito Pero si nos paramos A pensar Quién va a querer Realmente Salir O sea Cómo van a querer Que salgas Del alimento Si somos alimento Al igual que nosotros Membramos tomatitos Y le ponemos la tierra ¿No? Y le ponemos agua Para seguir Qué bueno está Cuando ya está maduro Te lo comes Pues ellos O qué estamos haciendo Con los pollos También todo el día Con la luz La luz La luz Y si le ponen más luz Ponen más huevos Pues oye Si le metes Este tipo de sintonía Ya verán Cómo se matan Se pelean Distorsión Luego está Hombres y mujeres Y viceversa Creamos un gran hermano Creamos una noticia Y están así Generando Sí El fútbol Vamos a generar algo Que la gente Se pueda matar Y se enfrente Por nada Pues se meten En la política Se meten en el fútbol Y qué pasa Ya tenemos de comer Porque crean Hombres y tulpas Que hacen que coman Cada vez más Ostras Qué bien está esto Mira vamos a poner El final del partido Y Madrid-Barça Y ahí ya está la final Entonces están ahí Y esa tensión Es de lo que comen Tal cual Tal cual Hay que tener Tal cual Hay que tener Mucho 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 Control Presencia Y Para trabajar en eso ¿No? Tal cual Bueno Lore La verdad que me encantó Este encuentro Este encuentro así Instantáneo Esta noche femenina Vamos vamos a fluir Con lo que sale Totalmente Te agradezco muchísimo Tu tiempo Tu buena onda Todo tu conocimiento Al servicio La gente que quiera Ponerse en contacto Lo pueden hacer A través de este canal ¿No? Sí De resonando con tu esencia Tengo este El de Lorena El de Lorena 13, 9 y 11 Pasa que este lo abrí Más tarde Y bueno Lo tengo los dos ¿No? De resonando con tu esencia Donde hago los directos Que se quedan ahí grabados Este lo entiendo Que se queda grabado contigo ¿No? Sí Yo si quieres Después te lo puedo compartir Te lo paso por mail Si querés Así vos también Si querés lo subís Y también Y tu página web Resonando con tu esencia ¿No? Sí Así es Y bueno Si bajo la semana que viene O algo Ya te diré Donde estoy Y bueno Porque tengo pensado hacer Bueno Cada 15 días Voy haciendo Es que ya me voy a México El día 13 Y estoy pues La agenda súper apretada Pues yo te decía Digo Te como ahora Digo Porque yo no sé Cuando te voy a coger Tengo un montón de entrevistas pendientes Pero sí que es verdad Que cuando me vibro Digo ya Es el momento Y hacer sobre todo Hago grupos De terapias presenciales Donde se hacen activaciones Porque ya Es como activar Esos códigos Los códigos dorados Que ahora empezamos Para que la gente Empiece a sentirlo Ya es un momento De hay que sentirlo Y dar Otro enfoque Por eso Buenísimo Y esas fechas De las activaciones grupales Están también en tu página ¿No? Sí Cada 15 días Supuestamente este lunes Empezaría Pero como hubo Lo de esta conferencia Yo creo que será la siguiente Antes de irme Y en México Lo voy a hablar Que es 18-19 Y el 21 en Tietihuacán Para la gente que es de México Hay un llamado muy grande Tengo un telegram Que quien pueda ir De verdad Porque es algo Se están juntando Todas las madres cósmicas Las sabias Las chamanas O sea Me están empezando A contactar Porque han sentido Lo que voy a hacer Y lo que se va a hacer Que es algo muy fuerte Me decía Una vez que va a parecer Como la guerra de las galaxias O sea Una concentración Porque van a empezar A representarse Y es verdad Es que la guerra Nos dijeron Que la guerra de las galaxias Está muy identificado con eso Es que es muy parecido Es que En la ciencia ficción No lo está poniendo Como ejemplos Pero Es un momento De Todo el recorrido Que hemos ido haciendo Es para hacer Este llamado Que hay en Titihuacán Y ahora para colmo Me viene Perú Me viene Perú Y Guatemala Entonces no sé Si es eso ahí O Argentina Que es como se está hablando Esta mañana Argentina Patagonia Sí Ahí Hay una alta vibración Llevo dos años Que cuando la gente Mira Fíjate También otra Argentina La gente que me sigue Y dice No Lore Pero si no ves que Argentina Te está llamando Todo me viene de Argentina De hecho vino un compañero Galáctico para aquí Que gracias a A nuestro encuentro Él pudo estar en Irlanda Hacer ahora mismo Por su trabajo Digo Bueno Si no me voy con él Digo Me voy yo Directamente a Argentina O sea Es muy fuerte O sea Ya me indica Que el día que voy a Argentina Tiene que ser potente Porque ya es una preparación Sí 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 La cordillera ahí se siente La Patagonia se siente Y tengo aquí Soltando amarras también Que cuando vaya Quiere que vaya Pues ahí Al barco A dar una Una Pero es que son un montón Mira cuánta gente Y ahora Que son un montón Yo Sam O sea Es que no sé Que tengo O sea Todo lo que es Latinoamérica O sea Mis amigas Todo Son mexicanos Todo mi equipo De Resonando con tu esencia Es Son mexicanos Mexicanos El papá de mi hijo Es uruguayo Es decir Imaginaros Toda la conexión Bueno Uruguay Argentina Para mí Sí Yo entiendo Esas partes Pero es Toda la parte de allí Tenéis una vibración Poderosísima Un conocimiento ancestral Que ni sabéis Lo que estáis ahí Y estamos haciendo Los códigos de resonancia Potentes Es decir Yo creo que No me equivoqué Sino que tengo mucho de allí Lo que pasa es que estoy Anclándola aquí Vengo para empezar aquí Porque España Y México O sea Van a empezar a tener Una alianza Impresionante Que ya se está Ya está pasando Y ya empieza A hacerse Son las Las mallas eléctricas O sea Es como Estamos creando Haciendo Esas Esas conexiones Energéticas Pero creando Bien la malla Porque si no hay Unas posiciones Correctas Es como No, aquí te necesitamos Sí, pero las posiciones No están bien Está bien moverse Pero el que haya nacido En su país Es que está haciendo Soporte de antena Somos nosotros Las pirámides Perdonar Cuando vemos pirámides Es un centro De concentración ¿Sí? De iniciados No significa Que realmente Todo el conocimiento Está ahí Es el punto De tener que ir Registrar Lo que está pasando Ahora en Teotihuacán Son unas partículas De luz Que quien quiera Lo puedo explicar Está el vídeo En mi grupo De Telegram Están empezando A dar las nuevas Coordinadas De la conciencia Colectiva Y solo van a ir Por eso digo Que va a ir Tanta gente Porque haciendo ese trabajo ¿No? Van a empezar a procesar Las nuevas coordenadas Que hay De esos códigos De catalizador Entonces se empezará A activar El ADN estelar Pero ya con un punto De entrada De un estado De conciencia Que es ahí Cuando los preparo Ahí como pasó En México Hay que ir De estado Vibratorio Y de calibraje Para entrar Directamente En esa sintonía No en la que hay Tú vas ahora mismo A cualquier país Y te hacen Un tour turístico Y te están contando Otras cosas Completamente opuestas De lo que es Y cuando tú vas Realmente con la sintonía Con el entendimiento Con la que realmente Lo has dirigido Arriba y abajo Estamos siendo Toda una coherencia Moviendo ese centro Recogemos toda esa parte Y ahora porque no tengo aquí La tabla Que te enseñaré El dibujo Que te analicé Entonces empezamos A hacer unas coordenadas Porque la información Está en nuestro ADN No ahí Eso es un punto De referencia Pero cuando tú llegas Y todo el equipo Está bien posicionado Ese es el punto estratégico De la detonación Esa es la onda Que se va a dar No la pirámide Somos nosotros Los que activamos Ese punto Y decimos Y decimos que ya pasó Si no hay un movimiento Por eso dije Lorena ¿Cuándo vas a venir? A ver cuántos somos Capaces de manifestarnos En Tetihuacán Ahí vamos Porque claro Queremos cambio Pero luego no nos movemos Queremos que nos piquen En la puerta de casa Claro Desde el sofá no Desde el sofá no Dejamos de pedir Hombre O sea Todo es que Como tú lo haces bien Sigue tú No yo digo Oye Os ayudamos porque Tenemos que ser más Y hablo yo Porque podemos ser más ¿No? Pero hay que ponerse todos Hay que ponerse Hay que hacer Hay que accionar Ahí está Bueno bonita Me encantó Me encantó Un gustazo para mí Muchísimas Muchísimas gracias Gracias por tu tiempo Tu entrega Y todo tu conocimiento Y tu sabiduría Espero conocerte En persona Sí, espero Ok Y bueno Y estamos aquí En conexión ¿Sí? Pues muchísimas gracias A ti por tu tiempo Por estar ahí presente En esta manifestación E intención De línea del tiempo Por el gran trabajo Que haces Y sobre todo Por todo lo que ya Estás cosechando en ti Porque es lo que digo Es admirable De poder encontrar Compañeras ¿No? Galánticas Porque somos Compañeras Y que se hayan Posicionado en la misión Y para mí Es un honor De verdad Cada vez que encuentro Mujeres dispuestas A llevar a sus misiones Pase lo que pase Que te han movido De tu país aquí Es admirable Así que Siempre seré coherente Con esa resonancia De coherencia absoluta Manifestada Gracias mi amiga Gracias Gracias a todos Los que estuvieron acá presentes Y muchas gracias Muchas gracias Gracias Chao Gracias Gracias Gracias.